¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos, efectivamente, aquí estamos en la portada en Telemiño. Esto toca a miércoles, día 30, despidiendo ya el sexto mes del año. Entraremos en cuestión de horas en uno de los meses vacacionales por excelencia. Va hoy la cosa también de operación de salida, pero va sobre todo de la muy delicada situación en la que están algunos servicios básicos en el Concello. Hoy le toca a la policía local. Lo contamos enseguida. Lectura de titulares y después opiniones. ¿De quién? Pues de nuestros colaboradores hoy, que son José Antonio. ¿Cómo estás, José Antonio? Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí con vosotros. Está con nosotros Sean. Hola, Sean Rodríguez. ¿Cómo estás? Y Julio, Julio Álvarez. ¿Cómo estás? Encantado. Muy bien. A punto de empezar ese verano. A punto. El verano del calendario, porque el verano atmosférico está bastante... Bueno, déjalo así. Bastante tacaño. Efectivamente, efectivamente. Ya sudaremos, ya sudaremos. Lectura de los titulares. Dicen el primero de los asuntos que destaca en la portada y lo tienen la policía local, patrulló la ciudad con solo un agente durante 12 horas. En el subtítulo, las secuelas de la segunda dosis de la vacuna del COVID a la que acudieron todos el mismo día, provocaron que de los 11 que deberían realizar el turno de día, solo acudieran uno al trabajo. Ahí está, como decimos, esa referencia. Vamos ahora a la fotonoticia del día, donde encontramos pues una actividad deportiva, de élite, sin duda. Lección de los hispanos en Opazo. Hablamos de Balomano. La selección española de Balomano mostró ayer en Urense todo su potencial en un vibrante partido contra el potente equipo de Egipto, al que acabó derrotando por 30 a 29. Los hispanos dieron en el Pazos Deportes Paco Paz toda una lección de su mejor versión en el camino hacia los Juegos de Tokio. Vamos ya al apartado más noticias, donde tenemos todos estos asuntos uno por uno. El primero de ellos habla de que los sobreinsanos ya viajan más que antes de la pandemia, pero a destinos gallegos. También que Cuevas factura 125 millones en un año de récord en ventas, beneficios y empleo. Arrua paga a los peregrinos parte del hotel mientras no abre el albergue. La lucha contra los incendios forestales movilizará a 1.736 personas en Urense y Aragonés. Arranca Sánchez una mesa de diálogo de igual a igual en septiembre. En lo alto de la portada, pues un convenio con el Mobile Congress que se está celebrando en Barcelona. Vemos que la Mobile Week, es decir, la Semana de la Tecnología o de la Tecnología del Móvil, situará durante tres años a Urense como referente tecnológico. Al otro lado tenemos la referencia de la portada hacia el Jornal Escolar, fiesta antes de las vacaciones. Son los asuntos de este miércoles, día 30. Ahí está la portada. A partir de ahora vamos a escuchar los comentarios. Empezando por el primero de los asuntos que les leíamos y el que más destaca el periódico. ¿Qué le parece a nuestros comentaristas de hoy que la policía local haya estado con un único efectivo durante 12 horas? José Antonio, ¿qué te parece la situación y cómo se puede atender a una ciudad de 105.000 habitantes durante 12 horas con un único agente? Bueno, lo primero que veo es que me parece que casualidad. La verdad es que es sorprendente que de 11, 10 personas se vacunaran en los mismos días y tuviesen secuelas que les impidiesen ir a trabajar. A mí como ciudadano me sorprende. Me daría bastante que pensar. De todos modos, independientemente de esa situación, probablemente en caso de servicios básicos y de atención al ciudadano tan importantes como es la policía local, pues debería de gestionarse a través de los acuerdos con el Sergas para que la gente se fuera a vacunar de manera paulatina y que no se pudiesen ver afectados por secuelas derivadas de la vacuna los servicios que son básicos para atender a la ciudadano. Entonces, por un lado, me parece sorprendente que esas 10 personas justo en el mismo día no tuvieran las secuelas. Yo lo dejo ahí, cada uno que piense lo que quiera. Y después, al mismo tiempo, creo que en el caso de servicios básicos, estamos hablando de la policía, pero podríamos hablar de bomberos, de otros servicios que son básicos en la atención del ciudadano, debería a lo mejor de gestionarse el proceso de vacunación, de acuerdo con las instituciones sanitarias, para que fuera paulatino y que no se pudieran ver afectadas por posibles secuelas de la vacuna, pues los servicios que son tan importantes para los ciudadanos como puede ser en este caso el de la policía local. Escuchamos también las voces de Xan y de Julio. Xan. Primero, congratularme, porque efectivamente en esas 12 horas, pues afortunadamente no ocurrió una catástrofe nuclear, pues no habría otras noticias acompañando. Bueno, hay otras forzas e corpos de seguridad en la ciudad también, que también hay que tener en conta, como la Policía Nacional. Supoño que en caso de una emergencia extraordinaria, pues en caso extremo, supongo que no sé cómo son esos protocolos, acudiría a alguien del cuartel de la Guardia Civil. Bueno, dito todo esto, efectivamente, pues claro, parece ser que en correspondencia a lo que decía Viñas, que parece que no hay como una previsión muy fuerte de, a ver, no nos vamos a vacunar o tempo, no parece ser que de reacción a los 12, a los 11, pues bueno, así dios, pues oye, teñen derecho a que lle dé. Y luego, por otro lado, pues tenemos una ciudad, pues relativamente tranquila, ¿no?, dentro de lo que cabe, pues ahí, pues en fin, no es una ciudad que parece que teña una problemática excepcional, excepto, bueno, pues las cuestiones constitucionarias que ocurren, pues normalmente en una ciudad casi todos los días. Dito esto, casi no tenéis más que decir. Ahí, no, ayer el sargento Esterhaus no tuvo que decir tengan cuidado ahí fuera, porque no tenéis... Bueno, no, no pasaba nada. Básicamente. De todos modos, lamentablemente, esto a lo mejor es la punta de un iceberg, cómo están determinados servicios y cómo están... Pero si a noticia o qué quiere, es reivindicar... No, la noticia no quiere nada, la noticia pone de manifiesto que una ciudad de 105.000 habitantes, por una cuestión procedimental... Pero que hay esa situación de precariedad, ¿no? Sin ese tipo, sin un servicio tan básico como... Por eso, me refiero, que hay una situación de precariedad en un servicio, ¿no? Vale, correcto, pero eso ya existía antes de que se fueran vacunar, quiero decir, eso como otras cuestiones hay que arranxarlas, y arranxarlas ya, pero claro, ese arranxo que tiene que ver, pues tiene que ver con la política local, tiene que ver cómo está este concello, tiene que ver cómo están estructuradas las excusas, bueno, por ahí se entramos en otro debate. Julio, ¿tú? Sí, un poco por donde apuntas tú, yo creo, ¿no? Le vamos en goberno municipal, pues, media legislatura, media... Sí, media legislatura. E todo funciona así, de manera improvisada, de manera incompetente, absolutamente incompetente. Debemos alegrarnos efectivamente de que con esa situación non haya outra noticia que que poña de merfesto esas carencias que estamos comentando. Ven de atrás as carencias ya provisionalidade na policía local. E tamén a consideración, eu quería recordar, a consideración que Jacome xa estando na oposición tiña respeto dos servicios municipales. Es decir, eu creo que tamén non nos debe chamar moito a atención o feito de que un candidato á alcaldía, como era Jacome, ahora alcalde, sempre considero os funcionarios públicos como os grandes enemigos a batir, como se o concello fora, pues, como se aliú fora un reino de taifas donde non hai orden, donde non hai concerto e donde reina a ineficacia. Cando, ademais, faen uns días, a mín hai unha noticia que me chamaba a atención que anunciaba Jacome, na súa, creo que a través da súa propia rede social, das redes sociales, que iba a contratar para maior eficiencia administrativa 27 técnicos. É decir, bueno, non se pode decir máis, non? É decir, a improvisación, a, digamos, a, o facer todo o contrario do que en campaña electoral ou cando estabas na oposición habías, habías, de alguna manera, comprometido, pues, é a característica fundamental dun goberno que, en fin, non sabemos xa por quen está conformado, cuáles son as competencias, eu estou absolutamente perdido. Non sei quen é o responsable hoxe da policía local, porque houve pacto co Pepe, eh? Telmucha. Telmucha, bueno, pois, eh, todas as vicisitudes que durante dous anos xa tuvo este goberno ten consecuencias, naturalmente que ten consecuencias. É decir, o feito de estar gobernando a cidade con tres únicos edis durante un largo período, todo o feito de que o Pepe primeiro apoia a Jacome e forme parte dese goberno, logo abandone, logo volva, en tres, en dous anos, apenas en dous anos, isto, isto, claro, eso descuadra toda posibilidade de ter unha estrategia marcada, de ter uns objetivos e de camiñar nunha folla de ruta que saibamos a donde nos leva. Efectivamente, el alcalde dijo que iba a incorporar a 27 técnicos para desatascar determinados servicios municipales, bueno, por cuestiones de burocracia que parecer están atascados, alguno de ellos que tiene que ver, bueno, con el área que controla Masai Shan, que é el área de las licencias, de las obras y todo ese tipo de cosas. Por cierto, yo no sé si de tu experiencia profesional extraes la conclusión de que los trámites, por ejemplo, en el área de urbanismo tardan mucho. Algunos colectivos, creo que los constructores en alguna ocasión se quejaban de que para obtener una licencia, pues incluso de obra menor o ya no digamos de obra mayor, pues que pasaba bastante tiempo. ¿Tienes esa percepción, Sean? A ver, en unos cuantos casos sí, en algún otro cuestión rara informaron de una forma relativamente rápida, relativamente rápida, pero también depende de quen fora o que informaba, evidentemente, pues claro. Entonces, pero sí que en conclusión os plazos y os procesos son muy lentos, excepcionalmente lentos. E después, bueno, pues sobre todo en algún caso, pues no está muy preparada a legislación base, que debe decir, no hay un plan xeral con unas cuestiones claras, entonces admítense certos grados de interpretación, con cual pues las cosas poñese muy peleagudas en ese aspecto. 27 técnicos, José Antonio Viñas, ¿te parecen necesarios? Es lo que la administración, no sé, busca para su eficiencia, una administración que destina, creo que es el 30% de su presupuesto al pago de personal, parece que nunca es suficiente, yo no sé si están bien dimensionados los departamentos, no sé, ¿cuál es tu opinión ahí, José? Vamos a ver, yo sobre la cantidad de técnicos necesarios o no necesarios no tengo datos que me permitan valorar con exactitud si son necesarios 27, si no son necesarios ningunos, lo que sí que está claro es que ya no es una cuestión de ahora, estamos hablando, yo puedo hablar casi de 10, 12 años para atrás, durante todo este periodo de tiempo, los procedimientos que se tienen que llevar a cabo en el ayuntamiento, en diferentes áreas, van a depender en función del técnico o del funcionario concreto que tenga suerte de que te toque para mover esos papeles y agilizar o no los trámites necesarios. El ciudadano, yo creo que el ciudadano de a pie no está satisfecho con el funcionamiento del sistema que tiene el propio ayuntamiento para resolver los problemas administrativos, yo creo que eso se va por la calle y se palpa y se comenta, por lo tanto evidentemente cambios hay que hacer. Con esto no quiero decir que no haya funcionarios muy eficientes o perfectamente preparados, yo no sé si el problema es un problema de organización propia interna y distribución de los recursos humanos del propio ayuntamiento o es un problema que a lo mejor está ahí ya inquistado desde hace mucho tiempo que en determinadas áreas determinados funcionarios actúan como pseudo políticos para apoyar o destrozar posibles resoluciones para desarrollar proyectos. Entonces, yo ya digo, no tengo los datos concretos, lo que sí que sé es que es necesario para esta ciudad cambiar el sistema de funcionamiento en muchas áreas del propio ayuntamiento para que sean más ágiles los procedimientos, más eficaces, más eficientes y que el ciudadano pueda tener un mejor servicio. Y entonces, pues bueno, me imagino que habrá gente competente que pueda decir si son necesarios 27, si no, si es un problema que a lo mejor hay que erradicar desde otro punto de vista, desde la mejor redistribución de los recursos humanos, unas condiciones mucho más clarificadas de las funciones y de los tiempos para desarrollar su trabajo de los determinados funcionarios, etcétera. Y ya digo, hay funcionarios que son realmente excelentes y que están trabajando el doble de horas que le corresponde y asumiendo unas responsabilidades que no cobran por ello, ni tendrían por qué hacerlo y probablemente hay otros que no lo hacen. Vamos a hacer una pausa para la publicidad, volvemos de inmediato en la segunda parte del programa. Hasta ahora. De nuevo con todos ustedes en la segunda parte, hoy con José Antonio Viñas, con Sean Rodríguez y con Julio Álvarez. Ya por cerrar este capítulo de la crónica local, hablábamos antes, bueno, de que solo un agente de policía tuvo que... Estaba ayer operativo durante buena parte de la jornada en la policía local o en la ciudad, en definitiva. Hay algunas otras cuestiones, como después hemos hablado de las promesas de incorporar 27 técnicos más a la administración municipal. Hoy vemos que por mucho que la situación se quiera mejorar, algo parece que no va bien en la eficiencia porque vuelve a retrasarse el pago a los proveedores. Un proveedor del consejo urense espera para cobrar ya una media de 43,6 días. Yo no sé si la sociedad, Julio, es impermeable o a este tipo de cosas o comienza a reaccionar. Ayer, bueno, leemos hoy, por ejemplo, en el apartado, sabe usted, del periódico, que ayer el alcalde estuvo en el Pazos Deportes Pacopá, donde había el partido de balonmano al que antes nos referíamos porque así lo trae en la foto de la portada. Y creo que en cuanto se dijo el nombre del alcalde urense, Gonzalo Perejácome, creo que hubo una pitada bastante sonora, por lo que parece. Julio. Bueno, yo creo que ya lo hemos dicho varias veces, la gestión de los recursos humanos es una de las tareas más complicadas y más delicadas y donde se necesita mayor dosis de estrategia, de comunicación, de saber hacer. Dicho esto, el instrumento base para organizar los recursos humanos de un ayuntamiento es la relación de puestos de trabajo. Sin una relación de puestos de trabajo debidamente ordenada, debidamente clasificada, que cuantifique qué recursos humanos hacen falta para desarrollar las tareas administrativas, es imposible afrontar con seriedad una situación. Es decir, en vez de andar con 30 asesores, que no sé, por cierto, para qué valen, con un manager internacional que le iba a resolver todos los problemas al Consejo de Urense, y además, en vez de tanta improvisación y tanto desastre, yo creo que hay que empezar las cosas por la base, que es tener una relación de puestos de trabajo donde se evalúe las categorías profesionales. La responsabilidad es que cada puesto de trabajo y los requisitos que cada persona que opte ese puesto de trabajo tiene que cumplir. Muy bien. Claro, porque es que además eso, luego hay que dotarlo presupuestariamente. Hablar de que así, por arte de ocurrencia, queremos incorporar, o el alcalde quiere incorporar, a 27 técnicos a la administración municipal, requiere, lógicamente, de una modificación de la relación de puestos de trabajo, una ampliación de la relación de puestos de trabajo, y tiene que estar dotado presupuestariamente para que eso pueda, efectivamente, el procedimiento administrativo, que simplemente a partir de esa declaración, se pueda llevar a cabo. Claro, yo no sé cuánto tiempo va a tardar el alcalde en hacer ese parche, probablemente no pueda hacerlo durante este año, es imposible. Hay que hacer modificaciones presupuestarias, no sé si por la vía de la modificación de crédito también se puede resolver ese problema. En definitiva, es la improvisación lo que reina y eso tiene consecuencias, lógicamente, en todos los procedimientos, en los que afectan al urbanismo, en los que afectan pagos a proveedores, en los que afectan a la ordenación de la policía local. La policía local probablemente también tenga alguna carencia, estamos hablando de medios efectivos, ya se ha dicho tantas veces, vemos poca policía local en la calle y sin embargo vemos, a lo mejor, mucha policía local en los despachos. Probablemente sea porque la tarea administrativa de la policía local podría organizarse de otra manera para poder tener agentes también fuera. En definitiva, la improvisación, una vez más, de este alcalde y la ineficacia. Bueno, quiero poner encima de la mesa también otro asunto que está dando mucho que hablar en estos últimos días, que es el botellón. Es un viejo conocido de la actualidad, pero también, bueno, como consecuencia de la relajación de algunas medidas, como consecuencia del COVID, se están proliferando algunas situaciones. En el casco viejo, al parecer, al parecer no, hay evidencias que así lo demuestran este fin de semana de algunos excesos en la zona del Parque de las Mercedes. Bueno, la asociación de hosteleros está muy preocupada porque esto puede tener consecuencias para el cierre de sus locales. Bueno, que puede pagarse de nuevo la misma factura. El presidente de la Junta, que hasta recordó que era un grave foco de contagio. ¿Cómo ve, Xan, este asunto? Bueno, Xan y el resto de comentaristas. Comenzamos por ti, Xan. Yo creo que estamos hablando de un botellón y o tema sanitario que tenemos entre manos. Bueno, pues, evidentemente, si tenemos que tener en cuenta, pues, si os contagios en principio producense donde hay más aglomeracións, pues, evidentemente, parece que o botellón no é acusa más doada para... porque, en todo caso, teríase que, bueno, evidentemente, facer o aire libre, como parece que se fai, con certas distancias e, pues, con as proteccións. Inda, oi se viña escuitando na radio, a primera hora de mañá, que falaba un contertulio en outra radio nacional que, evidentemente, que se vía a xente mayor que si levaban as mascarillas. Bueno, dito esto, pues, luego después volvemos ao tema botellón como un problema, digamos, un problema social, problema ou non problema, unha forma en que os rapaces canalizan, pues, as súas formas de comunicarse de energías e inquedanzas ou non, evidentemente, pues, teía que ter unha resposta social por parte de quen corresponda e que sempre se fala deso, porque eu xa teño estado aquí, xa fallanos, falando deste mismo tema do botellón, o que pasa que ahora agrábase o problema, pues, co tema sanitario, non? Agrábase bastante. En todo caso, pues, penso que, sí, se fala de algúnas cousas, de facer esto, facer outro, prohibir, non prohibir, que sí, esta alternativa. O que se consume nas rúas, evidentemente, non se consume nos locales. Si os locales dicen que poñen unhas condiciós higiénico-sanitarias, moito máis adoitas, para que non ocurra, pues, a cantidad que se podría producir no botellón, pues, parece que, efectivamente, pues, o tema de canalizar ese botellón a certos locales con garantías parece interesante. Non obstante, claro, o nivel económico dos rapaces, en principio, parece que non... Outra cousa é o excesivo consumo de alcohol, pero iso xa tamén é un tema social e sanitario que teríamos que confrontar. José Antonio. Bueno, eu... Eu creo que habría que diferenciar dos cousiones. Por un lado, la cuestión meramente sanitaria, por lo cual, el botellón é un movimento de gente que se reúne para hacer fiesta en torno al alcohol, fundamentalmente, como elemento central, y lo hacen sin unhas medidas de seguridade que suponen un riesgo para a saúde pública, por lo tanto, eu creo que debería de que... A ver, en este momento puntual, tomar unhas medidas moito máis concretas e drásticas para evitar a propagación do virus, y como dicen outros sectores, pues bueno, para evitar que tengamos que dar unha marcha atrás en esta desescalada, que se produzcan mutaciones en el propio virus que puedan a las personas que están vacunadas afectarle porque esa mutación, pues, no esté defendida por las propias vacunas y que traigan unhas consecuencias sociales moi importantes para todos. E a outra cuestión é a propia do botellón, que eu creo que o concepto botellón é algo que aquí, como dixía antes, Xan, llevamos hablado já en moitas ocasiones e llevamos anos escuchando a determinados responsables desde os diferentes ámbitos da administración a hablar sobre o mesmo, pero que non se han puesto unhas medidas que fueran mínimamente acertadas para intentar cambiar ese hábito. Eu creo que unho dos problemas do botellón é que os jovenes non encuentran outra alternativa que les satisfaga dentro do ocio para poder canalizar as súas inquietudes, as súas relaciones sociales, as súas intereses en un momento determinado de súa vida, e o facen através do alcohol, de juntarse con a xente en unhas condiciones. Unha cosa é juntarse con a xente e outra cosa é o alcohol. Claro, non, non, pero é que... Pueden estar juntos sin alcohol. É, 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 é a clave. Pueden beber solos ou pueden beber acompañados. Claro, pero socializar... Tú puedes tener alternativas de socialización con a xente, que eu creo que na xente non somos capaces de aportarles, que satisfagan esas inquietudes de socialización, e depois temos o outro problema, e sobre todo aquí en Galicia, que sempre hemos sido moi dados a que cualquier tipo de festejo este acompañado de diferentes bebidas alcohólicas e o consumo de as mismas, que non hemos logrado saber transmitir para que o consumo sea... Son cuatro de las cinco denominaciones de origen de vino de Galicia. Non hai borrachos de vino, ou poden ser unha minoría. Non, pero non me refiro exactamente a eso, non me refiro a ese tipo de consumo del vino. Eu creo que... Non me refiro a outro tipo de bebidas que son as que realmente utilizan, porque un buen vino eu considero como un alimento tamén. Claro, pero é que o que se está bebendo non forma parte de nosa cultura. E ademais... Ni de nosa idiosincrasia, ni de nosa forma de entender as fiestas. Nuestra forma de entender as fiestas sempre iba por a vía del vino, del licor café, del aguardiente, de los chupites e tal, pero bueno. Sí, pero hoi va por outro tipo de... Hoi va, efectivamente. E o problema, aparte, que va íntimamente ligado a eso, é que se han introducido, son unhas vías de introducción directas de outro tipo de sustancias, que provocan comportamientos muchas veces incívicos e perjudiciales, tanto para a saúde como para os cidadanos, e que eses propios botellones son foco tamén de los mesmos. Eu creo que hai que reflexionar sobre as alternativas que le hai que dar a la gente para que cambie sus hábitos. Julio. Máis improvisación, estamos viendo. Total improvisación. Es decir, ¿qué gestión ha hecho? La pregunta que yo me hago es, ¿cuál es la gestión que ha hecho el gobierno municipal de Urense cuando empezó toda esta pandemia del virus? ¿Cuál ha sido la gestión que para contribuir a evitar los contagios y a gestionar adecuadamente una situación económica y sanitaria en el área correspondiente al Consello, ¿qué instrucciones se dieron?, ¿qué instrucciones se dieron?, ¿qué iniciativas se tomaron?, ¿qué medidas se programaron?, previendo, según fue avanzando el proceso de pandemia, previendo a partir de los datos de los que se iban disponiendo, de contagios, de evolución, de vacunación, etcétera, etcétera, porque, evidentemente, lo que está pasando, por seguir ya y terminar con el tema del botellón, es que, lógicamente, si tú comprimes a una sociedad, porque por razón del estado de alarma, pues no se pudo explayar, estuvo comprimida, estuvo limitada en sus relaciones, es lógico que tan pronto empiece la apertura que haya un estallido, de alguna manera, y un poco descontrol en esto. Tienes que tener una previsión que no la tuviste durante, insisto, en el proceso de la pandemia, el Consello Orense, yo no conozco prácticamente ninguna iniciativa tendente a paliar esas situaciones, no se le conoce, sin embargo, ayuntamientos mucho más pequeños, con menos recursos humanos, han tomado medidas en relación con el COVID, en el ayuntamiento, la gestión que se ha hecho ha sido inexistente, por lo menos yo no la conozco. Y sobre este tema, habría que tener una previsión de que tan pronto la pandemia fuese evolucionando como está evolucionando, que esto era previsible ya desde hace meses, de que los contagios se estaban reduciendo, de que las vacunaciones estaban aumentando, que probablemente cabía un porcentaje de población inmune o con cierto grado de inmunidad, y que, por lo tanto, iba a haber apertura y que volveríamos a tener este problema. No ha habido ninguna medida tendente a organizar esta situación y le pillan nuevamente al Gobierno Municipal en precario, como ha estado ya durante todos estos meses. Bueno, nos queda minuto y medio, Xan, para cerrar ya este asunto. O que decía Xulio, efectivamente, es decir, estás pechado, teniente ahí cuando estás abrindo, esto es... Pero yo creo que prometo que regulamente, o sea, o cambias o concepto de que ten que ser afectado por la población juvenil, o concepto de botellón, o cambias... Evidentemente, as familias son importantísimas, os hábitos, os hábitos de cómo beber, etc., etc., en el que luego siempre se... Os pais siempre se les escapan un poco por aquello de la rebeldía. Pero esto es como San Fermín, ¿no? Mire, vayan ustedes encaixaos aquí por lo calixón y tal, pero cuando ven o Tor, ¡buah! Que lo he desbandado, ¿no? Al final no hay... No hay nada que facer. Yo creo que as solucións van por otro lado, ¿no? Es decir, hay que artellar, artellar otras cosas e ten que ser acertadas por los xoves. Yo a reducción do consumo de alcohol sí que teria que ser importante, porque además, fíxame, que beben un alcohol de baixísima calidad, es decir, yo creo que... Es decir, ya alén de que beban es que están bebiendo dinamita, o sea, así de claro. Exacto, eso sí. Segundos, José Antonio, si quieres decir algo más. No, bueno, simplemente que yo creo que culpar, en este caso, al gobierno municipal de una cuestión que venimos arrastrando, como es el tema del botellón, a lo largo de muchos años, yo hay muchas cosas que no estoy de acuerdo con la gestión del gobierno municipal, pero me parece injusto en ese sentido culpar explícitamente al Consejo de Uribe, Eurense, yo creo que al final somos todos parte de la culpa y sí que a lo mejor tuviera que liderar unas soluciones que no lo esté haciendo, pero que no me parece justo en ese sentido. Y después, con respecto al tema sanitario, pues evidentemente los propios ayuntamientos, todos, han tenido que reaccionar y en la mayoría siguen teniendo los mismos problemas. Las imágenes que estamos viendo de Eurense con respecto al tema del botellón en esta situación sanitaria son extendidas por toda España. Por lo tanto, al final, es un problema que va más allá de los... Yo no culpo al Consejo de Uribe ni al gobierno municipal de la existencia del botellón. Yo lo que digo es que la gestión que ha manejado el ayuntamiento, el Consejo de Uribe, de toda la pandemia y en particular de este proceso que era perfectamente previsible, ha sido muy mala. Tenemos que dejar ahí, José Antonio, ha sido un placer. Bueno, el placer ha sido mío. Cuídate mucho. Muchas gracias. Gracias, San. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Cuídate mucho, Julio. Feliz verano. Igualmente. Ya te nos vas. No, no, no. Mi previsión es para el año que viene. Bueno, muy bien. Pues, queridos amigos, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por su atención. Volvemos mañana para comentar algunas de sus noticias. Mientras tanto, a disfrutar y sigan cuidándose, amigos. Gracias.